Buenos días, hoy os traigo un vídeo de lo que como en una semana parte 5 viernes. Para el desayuno voy a haceros unas gachas de avena con papaya. En un cazo pongo un vaso de leche vegetal con copos de avena y en un minuto a fuego suave se hinchará la avena. Lo coloco en un bol con levadura de cerveza nutricional que aumenta la masa muscular y le puse papaya, arándanos, plátano, crema de chocolate y avellanas y pepitas de chocolate. Es un súper desayuno muy muy completo. Para la comida voy a hacer unas hamburguesas veganas. Necesitamos zanahoria, calabacín, patata, cebolla, pimiento, portobelo, nueces, harina de trigo de espelta, ajo en polvo, hierbas secas, levadura de cerveza, sal y pimienta. La harina tiene que ser 100% natural de trigo de espelta. Vamos a rallar todas las bases de verduras bien ralladita y las dispondremos en un bol. La zanahoria, la cebolla, el portobelo, el pimiento rojo. Yo le quité la piel con un pelador porque es bastante dura la piel del pimiento. El calabacín y lo removemos todo muy bien. Y le incorporaremos el ajo en polvo, una cucharadita de postre aproximadamente, la levadura de cerveza, también una cucharadita de postre, de hierbas provenzales una pizquita, las nueces picadas y la harina dos cucharadas soperas aproximadamente. Lo mezcláis, mirad qué textura está cogiendo. Yo las hice al horno en una bandeja con papel vegetal, pero también las podéis hacer a la plancha con unas gotitas de aceite. Se hornean unos 15 minutos a 180 grados y listo, ya tenéis vuestras hamburguesas veganas. La acompañé con un pan de céntano y lechuga, mirad qué pinta tiene. Son muy sabrosas, demasiado para mi gusto. Eso lo hace el toque de pimiento, las especias, resultan que dan mucho, mucho sabor. Es una bomba. Para la cena hice una ensalada campera de patata. Necesitamos patatas para la vinagreta, pimiento rojo y pimiento verde, olivas negras, aceite, vinagre de manzana y sal. Picamos muy picadito los pimientos y lo agrego a la vinagreta. La montamos con las olivas fileteadas y tomates cherries. Espero que lo disfrutéis. Besitos, cuídense.